¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre les saludo y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que buscamos mi amigo y servidor, mi amigo y compañero, mejor dicho, Emilio Gallegos, junto con su servidor Chava Deportes, llevar hasta sus hogares temas de lo que sucede, sobre todo ahora en el mundo de la liguilla del fútbol mexicano, aquí en Visión Deportiva. Compañero, bienvenido, gracias por acompañarnos, sé que está pasando momentos difíciles en materia deportiva, pero le agradezco aún así que esté con nosotros el día de hoy. No, un gusto, un placer y bueno, pues hay que dar la cara, pero digo, habiendo tantos deportes, ¿por qué tenemos que hablar de la liguilla de primera división? Si ya no tiene chiste, ya lo que pase ya es puro y mero trámite, ¿no? Entonces. ¿De qué le gustaría que platicáramos hoy? Bueno, lo de Checo Pérez, digo, es indignante que a un mexicano, ¿sí? Lo releguen al segundo lugar, cuando él va en primero y le dicen, anda, no seas malito, dale chance a la estrella de tu equipo, de tu escudería, que él sea el que luzca. Yo sé, así, a mí sí, lo mismo que pensó Checo de su equipo, lo pienso yo ahorita, le di un poquito de, le escarbé poquito, ¿no? Y supuestamente, no recuerdo el nombre de un viejillo, una persona ya mayor, este, justificaba, ¿no? Que supuestamente las llantas y que no sé qué, y que por eso le hicieron entrar a Pits para ponerle llantas nuevas, para que le dieran un punto extra por la vuelta más rápida, o sea, le quisieron dorar la píldora, pero pues no, 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 al menos yo contento por el segundo lugar, pero sé que fue como, pues no, 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 no. La realidad es que dentro de la estrategia del equipo de Red Bull, Checo siempre va a ser el segundo. O sea, no tiene nada que hacer Checo ahí entonces. No, en realidad no, debería de buscar otra escudería, porque nos ha demostrado el jefe de equipo. Sí, que primero está... Primero está Max Verstappen, y luego si queda lugar, está Checo. Y Checo tendrá que hacer el trabajo sucio para que Max Verstappen siempre logre los primeros puestos. Seguir haciendo el trabajo sucio. Sí. ¿Por qué fue campeón la...? Porque Checo hizo el trabajo sucio durante toda la temporada pasada. Pero compañero, no le saque, no le saque, tenemos mucho tema de... No, sí es cierto, vamos a hablar del Atlante. Ah, no, ah. Esa fue en Expansión, ya hablaremos en la segunda parte. ¿O quiere que comencemos con Liga de Expansión? No, no se crean, nada, nada, hay que hablar de la Primera División, claro, por supuesto. Pachuca nos bailó allá. En el Azteca, creo yo que metimos las manos, nos defendimos, hicimos bien las cosas, entre comillas, porque nos faltó llevar un marcador favorable. Allá, de los árbitros, digo, podemos durar, no sé, horas y horas y no vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, sí, que es tan pésimo. Y cuando decimos arbitraje es el VAR, no estamos excluyendo al VAR. Central, asistentes, cuarto árbitro, VAR, comisión de arbitraje, todo es un taninole. Hasta Viricio, que está en Cornavaca, no sé dónde vive. La única que se salva es la chica que va al Mundial. No sé por qué. Karen Díaz. Yo no puedo decir que... Bueno, porque ella arbitra también en otras categorías, la que se salva. Pero... Pero a ver, ¿se salva porque va a ir? No, no, se salva porque no ha arbitrado en esta liguilla. Ah, bueno, o sea, no, pues, si... Ahora sí que yo no voy a cometer errores, pues me quedo callado. Ella anda en otro nivel. Porque usted lo dice, compañero. Me ha tocado ver su trabajo. Pero bueno, no discutamos de este tema. Ah, o sea, la arbitraje está de acuerdo. No. Ah, entonces... No discutamos del tema de ella. Ah, ok. O sea, ella la vamos a dejar punto y aparte. La realidad, compañero, yo difiero con usted, es cierto, en el partido de ida entre América y Tuzos, en el que terminan uno a uno en el Estadio Azteca, un partido muy equilibrado en cuanto a fuerzas, en cuanto a tiempos, en cuanto a posición de pelota, en cuanto a intensidad, en cuanto a esa disputa, sí. Pero a mí me da la impresión de que en el partido de vuelta le encontraron el punto, cómo neutralizar la estrategia del Tano Ortiz. O sea, Pachuca encontró los tiempos exactos donde no permitirle a la América el traslado de la pelota. ¿De acuerdo usted que hay equipos que funcionan de determinada manera? Sí, claro, claro. En la reacción contra el rival. Estrategia... América es un equipo que necesita mucho del traslado de la pelota para lograr... Y no le permitieron ni trasladar la pelota y mucho menos poseerla. Y esa fue la clave. Porque de que luchó, luchó. Y no creo que leían... No fue tanto que le pasaran encima, sino que a lo mejor el marcador es más abultado de lo que debería demostrar ese 3 a 0 de la vuelta de Tuzos a la América. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es la suma de varias cosas, ¿no? El colmillo y largo retorcido del... del de enfrente. De Almada, el director. De Almada, sí, de Almada, perdón. Una gran estrategia. Yo le digo como si fuera de los Almada. Porque no tiene un gran equipo Pachuca, ¿eh? No, 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 no. Pero en estrategia, lo que yo decía en su momento de cadena, cuando le gana el... ¿Quién elimina a Chivas? Que la estrategia había sido la diferencia. Que le faltaba el extra para competir ese nivel. Yo creo que el Tano, por ese lado, si le agarraron la estrategia correctamente Pachuca, a lo mejor le faltó reaccionar. ¿Ya se le olvidó quién eliminó a la Chivas, de veras? A Coca. Diego Coca, Diego Coca, perdón, perdón, perdón. Diego Coca, sí, no sé por qué se vino a la mente Pumas, por eso dudé. Pero Diego Coca, yo creo que tiene más tablas, no que sea mejor, tiene más tablas, que a lo mejor en ese repertorio fue lo que sucedió acá con el Tano Ortiz, ¿sí? Sí, 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 le comieron el mandado. Le comieron el mandado. Esa fue una. La otra, yo vi muy displicentes algunos jugadores, yo no sé, ayer, bueno, ahorita tomamos el del femenino, ahorita lo comento más adelante. Ese regalo que le dan a escasos minutos, afuera del área grande, frente al portero, al máximo, en teoría, jugador, al mejor jugador de la América, que lo habían, este, alabado bastante, ¿sí? ¿Se refiere a Diego Valdés? Sí, yo ni lo quería nombrar, pero bueno, Diego Valdés supuestamente estaba en los cuernos de la luna, jugando extraordinariamente, había fallado varias, de hecho, en el partido en el Azteca falló más de alguna. Y se vio con menos entrega en el partido de vuelta. Ah, bueno, entonces, por eso es a lo que me refiero, lo poquito o mucho que le ganan al Tano en lo táctico, más la displicencia, voy a hacer hincapié en un jugador, carrilero de la América, seleccionado nacional indiscutible, este, para el seleccionado nacional, dos goles se los come él, Sánchez, dos goles, ¿sí? Entonces, qué mal estamos en la selección nacional. Yo con esos errores no lo llamo. Y acepto, digo, el Tata Martino debería de recapacitar, decir, chin, este carajo, le echa ganas y punto honor y mil cosas, pero ahí lo exhibieron. Compañero, antes de que del coraje se coma el micrófono, porque eso me tiene con pendiente, la realidad es que está pesando mucho, más de lo que debe de pesar. Por un lado, el arbitraje, ya lo hemos dicho, y por otro lado, la experiencia de los directores técnicos, o sea, cuando de equilibrar la balanza se refiere, notas cuando un director técnico es equilibrado en sus planteamientos, y eso se notó sobremanera en las dos llaves eliminatorias y de la otra, ¿qué le parece si charlamos regresando de la pausa comercial? Porque de esa sí me interesa hablar el día de hoy. Bueno, claro que sí, compañero. Porque tengo que darle seguida y un tema que usted comenzó, y lo vamos a terminar regresando del corte comercial, no le cambie, porque vamos a hablar de la otra serie, de la de Atlas contra Tigres, del partido de la final y otros temas en visión deportiva. Para apoyar la educación, presenta un ticket reciente de TV Cable Tepa y la inscripción es gratis. Contamos con licenciaturas, bachillerato, secundaria y carreras de capacitación. Visítanos en Galeana número 182 y Jesús Reynoso 195 en Tepatitlán. Transformemos muchos hogares juntos. Este aniversario disfruta de meses sin intereses, descuentos y ahorros en muebles, electrónica, línea blanca, colchones y más. Visítanos en Hidalgo número 278. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 378-782-3736 Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet PetroTag Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil Rendimiento y confianza TV Cable Tepa y Hospital Real San Lucas colaboran para cuidar tu salud. Presenta el ticket pagado de TV Cable y recibe una consulta gratis con el médico de guardia. Contamos con servicios de imaginología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio número 863. ¡Feliz día mamá! En Piso Chayo sabemos lo que necesitas. Campana, barrilla, tarja, monomando de cocina. Con un 10% de descuento. Muebles para tu baño y espejo. Con un 5% de descuento. Comprueba que tenemos el mejor adhesivo de la región. ADMIL Solo en pisos y a su lejos Chayo. Te damos los mejores precios. Amigos, seguimos aquí en Visión Deportiva. Y ya le decíamos, los tusos del Pachuca, líderes generales de la competencia. No se lo podemos discutir. Justicia, justicia. Es uno de los dos invitados a la final de este clausura 2022 de la Liga MX. El otro invitado son los reginegros del Atlas, donde también, si usted coincide conmigo, compañero, se dieron dos encuentros sumamente circunstanciales. Un encuentro de ida en Guadalajara, donde el Atlas le toma la medida a Tigres. Claro. Encuentra la manera como no permitirle a Tigres hacer ese juego de salgo adelantito y rompo las líneas para llegar hasta los medios puntas que le sirven a Guiñac para que haga los goles. Encontra la manera de contrarrestar eso y con la velocidad de sus jugadores al frente. Hice 3 a 0 al frente después del juego de ida. Pero en el juego de vuelta, una serie de circunstancias que son para la polémica. Para mal el arbitraje otra vez. Primero el arbitraje, porque cuando Atlas ganaba 1 a 0, vienen una serie de penaltis sumamente discutidos. Y es donde no entiendes por qué si tienen la videoasistencia y tienen la duda, por qué siguen quedando tan en la zozobra. Ahora no, entiendes que sí se tiene que marcar algo y entiendes que el central tiene la última palabra, pero no encuentras la justificación cuando son demasiado vivientes. Hay una jugada que a mí me llama mucho la atención. Cuando cae el defensor del Atlas con la cara, pega en la rodilla de Guiñac y marcan penalti a favor de Tigres. En esta parte. Es una cosa que me llama mucho. Dos, el arbitraje tremendamente a llamar la atención, César Ramos. Un arbitraje, no sé cómo calificarlo, que quería lucirse. Y tiene que ser también con una jugada circunstancial y con una marcación sumamente controversial con la que Atlas, a fin de cuentas pone el partido 4-1, 4-2, perdón, a final de cuentas, para que el global le favorezca a los regíneos de la Atlas. Pero la que sí es de Ripley, compañero, ¿eso que le sucedió al cuerpo técnico de Tigres? Compañero, antes de que vaya, ¿eso me permite? Ok. Usted acaba de hablar y decir que una de las representantes, que es lo bueno del arbitraje nacional, que va a ir a representarnos. Así es. ¿El que pitó? También mal mundial. Ok. Árbitro con gafete de FIFA. ¿Por bueno? Pues no sé si el central, no sé, no sé dónde se le expresa. Del 1 al 10 califique ese partido, no más, ese partido. Califíquemelo, por favor. De este que usted me dice que igual que la mujer. ¿La parte arbitral? No, 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 el árbitro central, no van a ir todos, los del VAR no van a ir y todos ellos. El central, porque me está diciendo que la… ¿Le pongo un 4 cuando mucho? Qué benévolo. Ah, bueno, sí, está bien, porque pintó el inicio del partido, pintó, bueno, el final, no sé si fue lo justificado, el tiempo que se debió haber agregado. ¿Qué otra cosa? A lo mejor un buen saque de manos, algún saque de meta. No, no, está bien el 4, está bien. Sí, excelente calificación, qué benévolo, ¿eh? Vengo de buenas. No, por eso es lo que le decía, digo, usted me dice que la señorita, la que va a representar a México, que va a trabajar allá en Qatar, está bien, qué bueno. Yo no la recuerdo haber visto pitando, donde sí hace falta que demuestren. Ese árbitro, no me lo ven por bueno en toda la temporada, en todo el torneo. Ya encontré cómo calificarlo. ¿Mande? Quiso ser protagonista el árbitro. ¿Y eso qué? ¿Es bueno? No, es malísimo. Es malísimo ponerse el bante. Ah, ok. Ahora, lo siguiente. Totalmente acuerdo. Vamos a hablar de la alineación indebida. Sí. El reglamento es muy claro. Siempre tiene que haber tres jugadores formados en nuestro país en la alineación. Y al cuerpo técnico se le van las cabras porque saca de cambio Guayala y mete a Florian y ahí se les deshace, rompe la regla y ahí debe de haber una llamada de atención muy importante para el cuerpo técnico de Tigres. Bueno, Miguel Herrera reconoce en la entrevista que le dan, luego lo que le hacen al concluir el partido. Él dice, es bronca mía, error mío. Totalmente la responsabilidad es mía. Digo, qué bueno que no está tirando la piedrita ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, los chalanes, ¿dónde están los chalanes, no? Para que le digan, oiga, profe, profe. Mezcla maestro, oiga, ese no va, ese no va. Sí, sí, sí. Pero tiene cinco tipos atrás de él para que le digan, ese no va. Sí, 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 definitivamente. Ahí, para bien, Miguel Herrera acepta, el piojo acepta su error. Para bien. Oye, compañero, considerando que no atinamos en el pronóstico. Se salvó, compañero. Viene ya la final, el juego de ida, el próximo jueves a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. Ahí nos vemos. Se va a través de TV Azteca y 2DN, transmisión simultánea. Y el juego de vuelta el domingo a las 8 con 10 de la noche en la Bella Irosa, a través de Fax Sparts. Sí. Este, vamos a ver. Yo ya no quiero dar favoritos, porque no latino. Yo hablaba de un Atlas América en la final, usted hablaba de un América Tigres en la final. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a dejarlo a ver. A ver, ¿qué tal? No, yo lo voy al Atlas. Yo lo voy al Atlas. Creo que el Atlas, a pesar de los goles que inició... ¿Cree que puede ir, Poli, mi campeonato? Sí, 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 sí. Creo que está jugando mejor que Pachuca. Creo yo. Y no por darle coba ni nada por el estilo, sino porque creo yo que tiene más argumentos. Ahora, hay mucha familia, todos los montes, de alguna manera son... Saludos a los sobrinos. Saludos a los... Sí, sí. Juan Pablo está triste. Mi sobrino de Jao está triste. Y Fernando, pues que le va al Atlas, pues está contento. Sí, entonces, bueno, pues ahí están, de alguna manera, divididas las opiniones. Pero hay una familia, la familia Montes también es de mi señora, bueno, por parte de mi señora, que son súper Atlas, ¿no? Un saludo a todos ellos. Toda la legión Tapatía. Sí, no, y aquí en Tepa también hay bastantes... Ah, ok. Sí, 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 sí. Por cierto, antes de irnos a la pausa comercial, ya hay campeón de campeones en la Liga de Expansión. Sí. El potro de hierro del Atlante que... Vaya, qué manera, ¿no? En la ida, Morelia gana 1 a 0 en la Ciudad de México. En la vuelta, Atlante gana 1 a 0 en Morelia. Y en la tanda de penaltis, con unos cobros sumamente deficientes, incluido el del Gancito. El del Gancito Hernández, qué manera de cobrar para llorar. Aún así le alcanza el Atlante para el campeón de campeones. Y vamos a ver si ellos sí les dan el premio, porque en otros torneos, ese premio no llegó. Lo dudo. Bueno, dicen que no llegó. Lo dudo. Digo, lo dudo que se lo den. Yo no digo que no haya llegado. Yo digo lo que ellos dicen. A mí no me consta. No, no, no. Lo dudo que se lo den al Atlante. Perdón, no, no. Que quede claro. Al Atlante no es que se lo hayan dado acá. En una de esas, hacen por ahí algún ascenso y un chuchulucos. Suben al Atlante, suben a los Leones Negros, 20 en primera. Y vamos a una pausa comercial mejor y seguimos con más en Visión Deportiva. Grupo Petromovil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por Internet. PetroTag. Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla. Petromovil. Rendimiento y confianza. TV Cable Tepa y Hospital Real San Lucas colaboran para cuidar tu salud. Presenta el ticket pagado de TV Cable y recibe una consulta gratis con el médico de guardia. Contamos con servicios de imaginología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio, número 863. ¡Feliz día mamá! En Piso Chayo sabemos lo que necesitas. Campana, barrilla, tarja, monomando de cocina. Con un 10% de descuento. Muebles para tu baño y espejo. Con un 5% de descuento. Comprueba que tenemos el mejor adhesivo de la región. A de mil. Solo en Pisos y Azulejos Chayo. Te damos los mejores precios. Centro Académico de Occidente y TV Cable Tepa colaboran para apoyar la educación. Presenta un ticket reciente de TV Cable Tepa y la inscripción es gratis. Contamos con licenciaturas, bachillerato, secundaria y carreras de capacitación. Visítanos en Galeana, número 182 y Jesús Reynoso, 195, en Tepatitlán. Transformemos muchos hogares juntos. Este aniversario disfruta de meses sin intereses, descuentos y ahorros en muebles. Electrónica, línea blanca, colchones y más. Visítanos en Hidalgo, número 278. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en Visión Deportiva. Y vamos a hablar de fútbol femenil. Vamos a hablar de nuestra capitana Licha Cervantes que levantó para ella en lo personal su segundo título de la Liga Femenil MX. Ya había sido campeona con rayadas de Monterrey. Pero ahora, ella, de la mano de todo el equipo, porque yo creo que fue una entrega muy regular de todo el plantel, pues consiguen para Chivas su segundo título en la Liga Femenil MX. Merecido por lo que hacen en el torneo. Y hablaremos más adelante de los juegos. Sí, no, no, no. Excelente, excelente. Digo, no se vio muy bien Chivas ahí el lunes. Es correcto, el lunes. El lunes, el lunes, que jugaron. No se vio muy bien de local, se vio muy bien de visitante. No se vio muy bien en el sentido de que sufrió. Estuvo a nada de que se fueran a penales. Sí, pero igual a lo mejor le resultó la forma de pararse el equipo, pero creo que sufrida, de manera sufrida. La portera, digo, se llevó la noche y eso pues no habla bien de que el equipo haya estado bien. Licha, punto honor, ganas, deseo y todas las cosas, pero no lucieron las delanteras como estamos acostumbrados. Yo pensé que si allá habían metido cuatro, acá metían fácil otros cuatro, pero no se dio tan fácil. Sí, que da la impresión de que en el juego de ida jugaron más sueltas, más pues a lo que saben hacer. Sí, sí, sí. Y en el juego de ida, perdón, y en el juego de vuelta, me da la impresión de que cuidaron lo que ya traían en la bolsa. Sí, 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 sí. Y en ese cuidaron lo que ya traían en la bolsa, correr mucho riesgo y dependes de una línea defensiva que en esta ocasión titubeó. Sí, sí, la portera le salvó el campeonato en determinado momento. Lo que hay que decirlo es que de manera merecida, si juntamos la fase regular y la liguilla solamente perdieron un encuentro. Sí, 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 sí. Bueno, dos para la final. Vos con el del lunes, ajá. Pero de torneo regular, no perdieron ningún encuentro. Tienen a la bicampeona de goleo, que es Licha Cervantes. Y hubo un gesto de ella que me pareció muy adecuado, independientemente de que ella es el motor, el alma, el espíritu y todo lo que conlleva este equipo de Chivas Femenil. Invita a Blanca Félix y a Caro Jaramillo para que juntas las tres, levanten la copa. Sí, sí, sí. Miren, miren compañero, todavía se me pone chinita la piel de recordar ese momento que digo, híjole, ahora Chivas deberá pensar en que ya ganaron el título de este torneo y deberán buscar el campeón de campeones ante rayadas. Va a estar bueno. Que también es una posibilidad que se puede dar. Sí, no, no. Yo creo que con lo que hicieron, sobre todo en el partido de ida, tienen para toparle a Monterrey. Y ojalá, ojalá, digo, sean, ahorita estamos hablando de excelentes partidos, lástima lo del arbitraje, ayer, digo, el lunes, el lunes, el lunes, el arbitraje, no, 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 no influyó, estuvo errorcitos, hay pequeños, leves, no, 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 que hayan, ahora sí que influido. No, no sé, ahí es donde me cuesta trabajo entender los criterios arbitrales, ¿no? Perdón, que regresa el de América Pachuca, en el Azteca, por tocarle sin querer, con la rodilla, a un jugador que va prácticamente hacia la línea, no va en dirección de portería, amonestan a Sánchez. Anahuel, que detiene al jugador de Atlas, no lo amonestan, el lunes a la portera de Chivas, que igual, pues con cierto colmillo deja el pie estirado, marcan la falta y yo no veo que la amonesten. Ahí es donde no me queda claro, yo pensaría que tanto Anahuel como a la portera de Chivas los debieron haber expulsado. Sí, sí, los criterios fueron muy desiguales, ¿no? La realidad es que se midió con diferente vara, pero se midió con diferente vara toda la liguilla. Totalmente de acuerdo. O sea, toda la liguilla. Malo, malo. Jugadas similares, decisiones diferentes. Y eso es lo que te pone a pensar, si puede haber ahí una mano negra. A ver, compañero, se viene a la mente una pregunta. ¿Por qué no estuvo de central la que nos va a representar en Qatar, en el partido de lunes? Debería de haber estado, ¿no? Salvo que vaya como asistente, aún así debería de haber estado en la terna. A ver, a ver, yo no hablo de allá, yo hablo de aquí. Sí, sí, pero me refiero. Es una persona que está bien para pitar, cual sea la actividad en el mundial, tiene que destacar en el país. Totalmente de acuerdo. Ok, ¿por qué no pitó el lunes? ¿Será la mejor? ¿Será correcto que vaya? ¿O hay compadrasgos, comadrasgos, o hay dedazos o cosas de esas en el fútbol mexicano, en la Federación Mexicana de Fútbol, en el arbitraje? No creo. Daría la impresión de que sí. El sentido común me lo dice, ¿no? Ahora, a temblar. ¿Quién va a pitar el de ida y el de vuelta en la final de Primera División? ¿Quién va a ser elegido? ¿Quién ha sido el menos malo? ¿Le hablamos al Pipis, a Marcelino, le hablamos al Zorca, al Piedras, al Cepillín, o a quién llevamos? Digo, no sé. ¿Todavía andará arbitrando Chepe Mora? Chepe Mora, no sé, pero igual Pedro Torres también, que era de aquí. Por ahí me decían de un Lomelí también, creo que anduvo pintando a buen nivel. No sé, no sé. Pero yo le digo, a ver, si tuviera que escoger un árbitro, ¿a quién escogería para esos dos partidos? Estoy de acuerdo con usted, compañero. Está terrible la decisión. Está terrible la decisión. O sea, ¿dónde le escarbas? No. No hay... Y tendrán que buscar al menos malo, porque el que nos va a representar ya demostró que no tiene la capacidad, al menos en ese partido, demostró que no tiene la capacidad para estar pitando en un partido tan importante, que se equivocó para los dos lados, sí. Los de Tigres dirán, nos perjudicó. Los de Atlas dirán, nos perjudicó. Yo no quiero hacer énfasis en el de América Pachuca, porque sé que con lo que digas va a sonar ardido, y sí, estoy dolido, sí. Pero igual, como sé que pitaron mal para los dos, pues me quedo ya con eso, ¿no? Creo que las imágenes que hemos visto y las jugadas que se han repetido y replicado, otra cosa hubiera sido si el criterio desde un principio haya sido el mismo. Sí, con el consuelo de que te quedas es que el arbitraje da y quita, pero le ha dado y quitado a todos. Sí, sí. No, pero tradicionalmente se dice que a la América es el único que le dan. No, no. Ahora le ha quitado a todos. Ah, bueno. Y le ha dado a todos. Ajá. O sea, le ha quitado y le ha dado a todos. Pero no deberías de compensar en el campo lo que dejan de ser los equipos. No, no, no. Eso es lo desagradable, ¿no? Se parten el queso los jugadores para que una decisión arbitral eche a perder el trabajo. Compañero, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Sexta, triste, está de capa caída. El Atlas nos va a hacer. Pero esperemos que la próxima semana haya noticias mejores. Sí, sí. El Atlas nos va a hacer revivir. Le vamos al Atlas en esta ocasión. Bueno, mi compadre Juan García no ha dicho a cuál le va, pero asumimos que le va a... Bueno, cuando menos se apoya a los de Jalisco. Sí, sí. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Esto fue Visión Deportiva. Visión Deportiva